Y pasaste largo y tus dulces ojos ven Mi figura quieta, mirando a otra mujer Y lo más curioso, que no puedes fingir Estás que te mueres, porque no me pico en ti Pequeña orgullosa, si sabes que yo te quiero Si sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa, si sabes que yo te quiero Si sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Y cuando te miro, bajas tu mirada Yo sé que te gusto, pero no dices nada Si trato de hablarte, no entiendes mi razón Pero mirar tus ojos, quembra tu corazón Pequeña orgullosa, si sabes que yo te quiero Si sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa, si sabes que yo te quiero Si sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa, si sabes que yo te quiero Si sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa, si sabes que yo te quiero Si sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa